Dentro de lo malo, a mí me gustó. Se vio un equipo dominador, se vio un equipo que quiso ir por el partido, se vieron muchos movimientos durante el partido que quizá en otros partidos no se ha visto, y se vio claramente que fue a por los tres puntos. Así es cierto, y luego por la situación en la que está, al final tuve una jugada ahí, que menos mal que Roberto sacó esa mano milagrosa y al final te llevó solamente un punto. Pero yo creo que es el camino que tiene que seguir Málaga, y yo creo que en esa línea, si lo hacen los siguientes partidos, yo creo que la larga tiene mucho más que ganar que perder.